Este fin de semana ha sido la alfa cerrada de Clash Heroes, al que me niego a llamarle Project Rise después de 4 años para que sacaran el juego. El tema es que he estado todo el fin de semana probándolo para poder traeros mi opinión acerca del juego, así que vamos a ir. ¿Qué pasa gente? Como estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, vídeo diferente hoy porque vamos a hablar de Clash Heroes, nuevo juego de Supercell, todavía en alfa, ha sido la alfa cerrada este fin de semana. Y lo he probado a lo largo de todo el fin de semana para ver cómo funciona, cómo está y cuál es mi opinión. Este vídeo vamos a hacerlo en diferentes etapas, esta es mi primera toma en contacto con el juego, es decir, aún no he jugado nada, veis que tengo aquí mi perfil, pone Wizzac. Me llama mucho la atención que al juego le hayan cambiado el nombre de Clash Heroes a Project Rise cuando ya aquí mismo tienes giros, sabes, en plan de que son héroes. Ahora mismo podemos jugar con el bárbaro, la arquera, la valquiria y también tenemos aquí pescador, lanzafuegos y montapuerco. Cada personaje tiene sus habilidades, vamos a empezar con la arquera mismo y vamos a probar. Nos he encontrado partida al momento, recuerdo que esto es una alfa cerrada, con lo cual puede cambiar mucho el juego final. Madre mía, a ver, va un poco lagueadillo, aquí pego básicos, los apunto yo, los cargo, parece que los suelto más gordos y los cargo, sí. Si cargo el básico como que sale mejor va un poco petado, pero bueno, es normal en una alfa supongo. Aquí tenemos duendes, boom. Esto es una habilidad, uuuh, aparte esta habilidad. ¿Y esta? Vale, esto es un dash. Y si apunto rápido tiene auto aim. Y simplemente apunto pulsado y boom. Vale. O sea, es un juego, yo ya tengo una opinión formada de este juego. Lo otro era como la ulti, ¿no? Como que tarda más. Le cuesta y boom, vale, se pega un poquito más. Y la vida no es que vaya sobradísimo. ¿Y ahora qué pasa? Este creo que se mejora cosas, ¿no? Cuando haces crítico, te incrementas. Este de aquí. ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que esperar? Esto de que haya que esperar 21 segundos para elegir la perk de la squad, como que no me convence. Y ahora elijo yo. Tengo magic balls, que son flechas mágicas. Tengo el cooldown más bajo. Crítico y crítico garantizado. Supongo que con un personaje de rango como un arquero, crítico garantizado como que está mejor, ¿no? Y por aquí avanzo y ya está. Vale, ya tengo cargado como el básico este gordo. Pero la gente está como pillada, ¿no? Tú, 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 que me mata. Dasea. 16. Yo no tenía crítico automático. Lo de que juegues con randoms, no sé. Yo, a ver, mi opinión de este juego, primera partida todavía, o sea, es pronto para opinar nada. Es un rollo diablo, un juego de este estilo de matar, matar y matar. Chinofarmer, que le llaman a este tipo de juegos. Que yo creo que está bien, pero no sé. No digo que gráficamente esté mal, porque como juego móvil está bien. Pero yo no lo veo como un juego para crear contenido. Porque qué contenidos puedo crear yo de esto, ¿sabéis? En plan, aquí pegas un básico y aquí pegas otro y aquí hay un tesoro escondido. No, es un juego que a lo mejor para streamear puede estar bien. No digo que no, pero en plan rollo chinofarmear. Un día y ya está. Pero yo no lo veo como para crear contenido, a priori. Y aquí cambio cristales por perks. Vale, me han dado habilidades más tochas. Pegamos aquí un poco. Me he curado con algo, me escapo la gente. Bueno, ahora tengo buen daño ya, ¿eh? Estos juegos cuando vas ganando daño, la verdad que se agradecen un montón. Y me he quedado como quieto, pero no me ha dejado coger lo que quería. Es como si me quedo aquí quieto, ¿puedo comprar cosas o cómo funciona? Porque he visto que he ganado elixir y tenemos como 32. Pero entiendo que es el elixir de la party entera, ¿verdad? Y otra vez, esto de elegir habilidades, en plan, son 30 segundos y eliges como 3 habilidades para los... Una para cada uno. A mí personalmente no me convence. Puedes votar para ver cuál quieres que coja la gente, pero hasta ahí. Y ahora elijo yo. Esto me revive si me matan, así que supongo que estará bien. Vale, vamos a seguir avanzando un poco a ver cómo furruca esto. Hemos encontrado como lo de salir de la... esta. Vamos a juntar todo y meter esta habilidad, que pega bastante. Y yo tendré que moverme y pegar, entiendo. Estoy solísimo y entiendo que el juego está pensado para hacerlo entre 3. Así que supongo que esto no es lo mejor, pero como soy un loco, da igual. Soy un chinofarmer. Uh, me muero. Bueno, si me muero, podría ver la debilidad que pasa si me muero, ¿eh? Pero como me he curado, no lo vamos a ver. Yo creo que lo mejor es cargar como básico gordo, ¿sabes? Y luego soltarlo. Ese de ahí. Mira, mira, a estos que vienen. Boom. Y ahí pega mucho más. Vale, ¿esto se rompe? Sí, sí que se rompe y me da... No sé qué me ha dado, pero algo me ha dado. Bueno, se rompe todo en principio. Y aquí si te pones los 3, sales de aquí. Pero... Y si tienes un troll que no se pone nunca, nunca sales de aquí. Eso es duro, ¿eh? Y ahora tenemos un boss final, ¿verdad? Mea, caballero. Vale, pues vamos a pasarnos este boss final. Que va a ser como nuestra primera... Uh, me han stuneado. Vale, stuns. Va a ser nuestra primera toma de contacto. Voy a matar a los pequeños yo. Que me está costando, por cierto. Pero el ataque cargado como que los mantiene medio stuneados todo el rato. Y ahora me pongo con todo esto. Viene el mea caballero ahí. Uf, me revienta, ¿eh? Ha muerto uno. Vamos a meter habilidad. Vale, ha revivido. Y ya está. Con esto ganamos. Mira, hemos hecho 5.000 de daño. Y hemos recibido 300. El barro lo ha hecho 7.000 y ha recibido 100. Y la alba alquiria ha recibido mucho. Pero menos que yo. Y ha hecho menos que yo también. Primera toma de contacto hasta aquí. Pues bien, chicos. Después de todo el fin de semana jugando a Project Rise. Ya tenemos como una opinión un poquito más clara acerca de esto. No ha sido una alfa muy larga. No se ha podido probar demasiado. Pero es suficiente como para daros una opinión. Así que vamos a ir viendo cositas. En primer lugar, dejar claro que el juego me gusta. O sea, está bien. Es un juego tipo un roguelike. Así de universo de Clash. Una especie de mundo abierto. Pero que no es mundo abierto. Es un roguelike. Como puede ser el diablo. Como puede ser otras formas. Solo que está pensado para ser en Squad. Una de las cosas que no me gusta es esta que estáis viendo pantalla. Del tema de las skills. Porque la primera persona tiene como 30 segundos para elegir. Pero la última tiene como solo 8 segundos. Entonces, eso creo que tienen que darle una vuelta. Porque no tiene mucho sentido. Y luego, aparte, tampoco tienes muy claro el objetivo de lo que tienes que hacer en el juego. Es como que estás por ahí perdido. Que es mejor farmear. Abrir cofres. La gente te puede trolear. Porque para avanzar de mundo tienes que esperar a que todo el mundo vaya al mismo sitio. Es decir, que todo el mundo se ponga en la misma estrella. Es decir, que si llegáis por ejemplo aquí al final y queréis avanzar. No podéis porque hace falta que 3 personas se metan dentro. Con lo cual, si el link quiere trolearos. Podéis estar ahí 2 días para avanzar de planta. Me gusta el tema de avanzar de planta. Es que haya como un ascensor que te sube a la siguiente planta. Porque me recuerda a Sword Art Online. Para el que no lo haya visto. Es un anime en el que tienen que ir avanzando a través de pisos. Y según van matando a un jefe final. Avanzan al piso siguiente. Y así sucesivamente. Podría haber estado mejor hecho. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. El tema de las habilidades. Me gusta. Aunque es un poco básico. Quiero decir, tienes un ataque básico. Y luego tienes 2 skills. Que luego puedes ir potenciando de una forma u de otra. Generalmente un dash. Y una skill de daño. Nosotros jugamos con todos los personajes. Para probar todos bien. Pero la realidad es que se me hizo un poco repetitivo. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta. Que estamos hablando de una alfa. Es decir, ni siquiera una beta. De aquí a que salga el juego. Puede pasar literalmente otros 2 años. Con lo cual, como pre-alfa. Es todavía muy pronto para tener las cosas claras. Después, algún tipo de comunicación es necesaria. Al final estás jugando con otra gente. Y no tienes ninguna forma de comunicarte con ella. Digo para poner un poquito feedback. Acerca de lo que ha sido la alfa. Al final se trata de eso. Con lo cual, sí. Necesitas algún tipo de comunicación. Alguna forma de hablar. Aunque sea a través de pequeños comandos. O de lo que sea. De venir hacia aquí. Atacar. Defender. Lo que sea. Pero alguna forma de comunicación tiene que haber. No sé si un chat por proximidad. O algo por el estilo. Y luego creo que es importante que hagan como Brawl Stars. Y que yo pueda configurar donde tener los botones. Los de dirección y los de ataque. Para elegir el tamaño. La colocación. Lo que a mí me sea más cómodo. Etcétera, etcétera. Obviamente, repito. Esto es como feedback del juego. Con lo cual, el feedback que yo os doy a vosotros. Es el mismo, evidentemente, que le doy a Supercell. Pero son cosas que creo que son básicas y necesarias. Evidentemente, como eres una alfa. Hay muchísimas cosas pendientes de testear. Y ahora vamos con mi opinión acerca del juego para YouTube. Ya lo he dicho varias veces. A día de hoy no lo veo como juego para YouTube. Lo veo como un juego muy repetitivo. En el que es muy difícil crear un contenido que a vosotros pueda llegar a gustar. No discuto que no pueda ser un buen juego. A la hora de jugar, como tal. A un juego de móvil del universo de Clash. Que es algo que está guapo. Porque estás jugando con una Valkyria. Jugando con un pescador. Jugando con una reina arquera. Y eso mola. Pero a la hora de crear contenido no lo veo. De todas formas, una cosa que os quiero decir. Y es que cuando salió la beta de Squadbusters. Yo no veía el juego para nada para crear contenido. Me parecía el mayor mojón de la historia. Y sin embargo, ahora estoy viciando. Me he abierto un canal para jugar a Squadbusters. Y me lo paso súper bien. Entonces, claro. A día de hoy lo veo. No. Para streamings podría ser. No descarto para streamings hacer contenido de este juego. Para vídeos de YouTube no lo veo. Y más teniendo en cuenta que Supercell va a sacar un juego exactamente igual que este. Llamado Mog. Que también es un estilo roguelike. De matar bichos. Lo que está haciendo Supercell. Debe ser porque Diablo genera mucho contenido a través de esos juegos. Y quieren copiar un poquito el sistema de inversión. Porque no tienen ningún juego de ese. O no entiendo muy bien el por qué. Y me llama la atención. Entonces, por ejemplo. Aquí tenéis un gameplay de nivel un poquito más alto. Ya en las últimas plantas. Ya vas con el pescador. Ya vas con otras habilidades. Ya vas más avanzado. La verdad que la ola del pescador está muy guapa. Y esto es lo que os digo. Aquí, para avanzar. Necesitas siempre que todo el mundo vaya hasta el ascensor. Y después matar al megacaballero. Los enemigos se me han hecho un poco repetitivos. Normal. Todavía acaba de salir. Pero claro, normal porque todavía acaba de salir la alfa. Pero al final, si lo tenéis en cuenta. Este juego lleva como 4 años en desarrollo. Entonces, normal a medias. Yo quiero daros mi opinión sincera. Tanto de un lado como de otro. Creo que es positivo hablar de esto en todo su esplendor. Que para algo lo hemos probado. Y me gusta mucho el pescador. La verdad no pensé que me fuera a gustar. Y fue el personaje que más me gustó. Con diferencia además. Luego tenemos también la lanzafuegos. Otro de los personajes. Hemos probado la reina arquera. Hemos visto la valquiria. Ahora hemos visto al pescador. Y aquí tenéis a la lanzafuegos. Personaje muy divertido. Muy rápido. Mucho daño. Me gusta bastante la verdad la utilidad. Pero lo veo un poquito débil. Como a la arquerita también la he visto un poco floja. Pues a la lanzafuegos también la he visto un poco floja. Es divertida en el sentido de la movilidad. Que tiene bastante. Pero en cuanto a daño. Me parece que los personajes tipo warrior. Como el bárbaro, el pescador. Están un poquito más rotos que los demás. Es la sensación que a mí me ha dado. En cuanto a la hora de jugar. Pero sí que es verdad que en cuanto a movilidad. Me gusta más la movilidad que tiene por ejemplo la lanzafuegos. Que está muy chula. Y aquí tenéis al bárbaro. Para mi gusto uno de los mejores personajes. Muchísimo daño. Buena movilidad. Buen stun. Mola un montón. El warrior de toda la vida. De todos los juegos de este estilo. Yo creo que el juego debería ser un poco mundo abierto. Estilo Diablo. Como rollo universo. Clash a tope. Y como mucho más amplio. Creo que es algo que sería positivo para el juego. Pero es que a día de hoy tampoco hay muchísimo más contenido. Como para poder opinar. El tema de las elecciones. Ya os digo que no me gusta. Un mojón. La idea en sí. De tener un estilo MMO. Del universo de Clash. Me atrae. Pero ya sabemos que son juegos como muy de nicho. Son juegos que están pensados. Digamos. Como para un estilo de jugador muy concreto. Y que no a todo el mundo le gustan. Por eso el juego ha pasado como un poco desapercibido. Tanto en su alfa como en su lanzamiento. Al final yo creo que la gente se esperaba otra cosa con Clash Heroes. Le han cambiado el nombre. Lo cual creo que es el principal error. Tú no puedes anunciar Clash Heroes hace cuatro años. Si era de repente sacar un juego que se llama Project Rise. Que no tiene nada que ver con el universo Clash. Porque me da miedo que lo hagan. Porque no quieran que se relacione el universo. Es que yo por lo que sé de Supercell. La palabra Clash. Tiene que ser un juego de una calidad épica. ¿Sabes? Ya la cagaron con Clash Mini. No porque el juego estuviera mal. Que a mi me gustaba. Pero lo cancelaron. Y lo pasó lo mismo con Clash Quest. Entonces creo que no quieren que les pase lo mismo. Si cancelan Clash Heroes. Y por eso no han cambiado el nombre a Project Rise. Es la opinión que me da. Entonces claro. Si ya vas con la idea de que puedes cancelar el juego. Da como un poco de miedo. Creo yo. En mi opinión. Pero bueno. Hasta aquí mi análisis sincero del nuevo juego de Supercell. Project Rise. De momento no se va a ver nada más de esto en el canal. Simplemente es un juego comunicativo. Para que tengáis todas las novedades de Supercell. Como siempre en este canal. Ya lo sabéis. Somos creador oficial de Supercell. Con lo cual. Podemos subir un poco todas las novedades de esos juegos. Que siempre mola. Dicho esto. Espero que os haya gustado. Como siempre. Un buen like se agradece. Os quiero saber si os compré el oro. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejarme vuestra opinión. Si alguno lo ha probado. O si no lo habéis probado. Dejarme vuestra opinión tras ver este vídeo. Y adiós. ¡Gracias!